Hasta este fin de semana no se reportaron daños relevantes por el sismo del pasado viernes de magnitud 7.2 al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informó el secretario de gobierno, Tito Cervantes Cepeda. Detalló que inmediatamente después del evento telúrico, el grupo de coordinación de seguridad sostuvo una reunión. Nos reunimos todos para estar monitoreando qué es lo que pasaba en las escuelas, en los hospitales, en los monumentos históricos y en los municipios, qué era lo que pasaba para que nos dieran un reporte inmediato de qué estaba sucediendo y desde luego con la Organización de Protección Civil para que nos ayudara en cualquier evento que tuviéramos difícil. Indicó que las revisiones concluyeron con saldo blanco y no se registran afectaciones en hogares, edificios e inmuebles históricos. A pesar de ello, recalcó que continuarán con los protocolos de revisión y monitoreo por posibles réplicas. Hoy en día, con todos los sistemas que tenemos de seguridad, se puede proteger muy bien a la ciudadanía, pero tenemos que estar atentos todos. Nosotros seguimos con el mismo programa de atención porque vivimos en una zona sísmica y vamos a tener otros acontecimientos de estos, por desgracia, pero tenemos que estar preparados para eso. Y cada día, repito, la protección civil se adecua más a las circunstancias. Recalcó que es necesario que la ciudadanía mantenga la calma y esté alerta ante cualquier eventualidad. Maritza Hernández, Ahora Noticias.